¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veníos de nuevo a este Vanguard Vlog, por llamarlo de alguna manera. La verdad es que hoy en día todavía me cuesta un poco decantarme por qué estilo o qué nombre poner a este tipo de vídeos, ¿no? Pero bueno, bien, aquí hemos venido hoy. Bueno, yo lo dije un poquito ayer en el vídeo anterior, pero de todas maneras os lo voy a repetir un poco. Hace unos días, quien dice hace unos días, dice hace dos, el día 17, ¿no? El lunes. Entonces, pues pasó que se filtraron, ¿no? Por así decirlo, a partir de unos links por lo que sería el Twitter de Bushiroz, una información que vendría a ser los VR de las próximas cajas, véase. El VR de Volparadín, la VR de Ángel Fider, la VR de Neonéctar, también la VR de Esculpate, y por último, y no menos importante, un grado 4 de Guiar. Son varias cartas que se filtraron y dado que Esculpate ha sido, por así decirlo, ¿no? Ha sido algo que ha acertado en lo que se predijo, pues es muy posible, más teniendo en cuenta que estos links aparecieron en el Twitter de Bushiroz y que estos los borró muy rápidamente, pues no es muy descartable la posibilidad de que los siguientes efectos que se filtraron podrían ser reales o bastante cercanos a lo que vendría a ser el efecto original, dado que estaban en japonés y la gente tuvo que traducirlos lo mejor posible, así que están un poquito borrosos o confusos. Por supuesto, dado que Esculpate ha sido o es lo mismo que el anterior, por así decirlo, o el parecido que tiene, pues el hecho de predecirlo tampoco es, por así decirlo, un gran logro, porque cualquiera podría haberlo predicho de esa manera, ¿no? Es decir, pues tiene el mismo efecto que el antiguo, y vaya cierta. Pues la verdad es que eso os lo voy a dejar a vuestra lección, yo os voy a ir contando los efectos, ¿de acuerdo?, de las cartas que están predichas, y será vuestra decisión si vosotros veis que son así o no, ¿no? También habrá que esperar a que se confirme, pero me gustaría dejaros vuestras opiniones, no debería ver vuestras opiniones en lo que vendría a ser en la caja de comentarios, o sea por Facebook o sea por YouTube. Bien, dicho esto, vamos a comenzar entonces con las VRs de lo que vendría a ser Ultra Rare Miracle Collection. Empezamos con Blondo Eicel. Con Blondo Eicel tenía los efectos, ¿vale? Y el primero es que daba un K de poder a toda la delantera. No se sabe si es solo un K de poder o es un K por cada Red War que tengas, en el caso de que sea solo un K de poder es bastante flojito, aunque se puede redondear con algunas cosas, en general se ve bastante flojito, ¿no?, más que nada para ajustar, pero sería muchísimo más interesante si es un K por cada Red War. Su segundo efecto es contra Blas de uno, solo Blas de uno, mirabas las cinco primeras cartas del tope del deck, llamabas una carta de entre ellas a la Red War, y el resto las mandabas al fondo del deck. De nuevo, este es un efecto que me parece más plausible por el ligero detalle de que dichas Red War, no, miento, dichas Red War, no, lo que quiero decir es que por el tema de quién te cuesta con te Blas de uno y solo Blas de uno. Como ya vimos anteriormente, al parecer, Gold Paladin va a ser un clan que va a gastar mucho soul en base a que ciertas cartas se aprovechen de eso, ¿no? Vimos un grado 2, que si tenías una o menos carta en soul, ganaba poder, pero si no tenías ninguna sola carta en soul, pues ganabas aún más poder. Claro estaba que el hecho está en que al ser Gold Paladin, un clan que puede rellenarse fácilmente esos círculos de Red War de Axel, hacer raid sobre raid para ir ganando círculos puede ser cuanto menos interesante, así que el tema del soul tampoco debería ser un problema si más o menos vamos a poder hacer raid a lo Force, ¿no? O a lo Protect. Eso por un lado. Continuando un poquito esto, vamos a hablar de la de Neoníctar, que sería Cecilia. Bien, Cecilia tenía dos efectos, uno de ellos bastante cuestionable, y es que cuando ella era puesta, tú podías parar con te Blas de uno y seleccionar tres cartas unidades normales de tu Drop Zone, mandarlas al fondo de tu deck, y te podías llamar un token. Bien, este es el efecto un poquito cuestionable, dado que... A ver, no me quejo porque sea lento realmente, porque si lo paramos a pensar, no es de extrañar que le den a Force una carta que te pida ser usada cuando ya hay varias cartas, por así decirlo, ¿no? Cuando ya hay varios de los treses o ya por lo menos has traído por segunda vez. Este sería el caso, en vez de pedirte sobra de uno con un grado de tres para hacer algo, en este caso te pide una condición que es bastante improbable que lo puedas hacer como primer raid, que es tener tres unidades normales en la Drop Zone. Incluso si las tuvieras, el hecho de poner un con te Blas de uno para llamar un solo token, la verdad es que suena muy poquito, la verdad. O sea, cuando precisamente está la maiden of que te pone a dos tokens gratis cuando es puesta, sin depender de si es el primer raid o no. En el caso Cecilia, el con te Blas de uno, vale, sí, es cierto, te estás reciclando tres cartas que es muy propio de Neonéctar, pero solo estás poniendo un token por con te Blas de uno para un más uno, mientras el resto del mazo te lo está haciendo gratis, pues me estás dando a entender de que lo único que es por lo que vale la pena pagar con te Blas es para recuperarme tres cartas de la Drop Zone. Lo cual es como que, mmm, no mola. Y la segunda parte de la Cecilia ya es más interesante, que es que nos permite retirarnos un token para poder mirar entre las, creo que eran cinco primeras cartas del topo del deck, y una vez que vayas entre esas cinco primeras, llamas una carta cualquiera. Entonces, todo el resto de tokens que haya, ganan poder igual a la carta que tú te llamaste. Véase, si llamas un grado 2, va a ser 10, pues todos tus tokens ganan 10.000 de poder, lo cual es muy, muy interesante. Sin embargo, es un efecto que, mmm, por así decirlo, no se va a poder spamear mucho, dado que si tú, por ejemplo, ya tienes tres tokens fuera, ¿no? Por así decirlo, tres tokens en el ciclo de reward, pues, claro, tú sacrificas un, imaginamos que tenemos cuatro tokens, ¿no? Tres abajo, uno arriba. Lo normal sería, bueno, sacrifico el token de arriba, me llamo un atacante, y toda mi trasera gana poder. ¿Qué pasa? Que si luego vuelvo a hacerlo, el próximo turno, sacrificaría un token de la fila atrás, me llamaría algo, y todos los demás ganarían poder. Según iría haciendo esto, cada vez, la cantidad de poder que voy a ir ganando es menos, porque tengo menos tokens en los que voy a ir ganando poder. Por lo tanto, no es una habilidad que en el fondo me intusione especialmente, ¿sabéis? Dicho esto, vamos un poquito con la que más sombras hay, por así decirlo, la que es más confusa, y la que tiene más agujeros, que es, eh, Cerachiel. Bien, Cerachiel tiene solo una habilidad, aparentemente, claro, porque esto tiene que ser un error, porque todas las cartas de la sub-R, excepcionando muy, muy poquitas, como son Zambaku, y como son, Noble, a excepción de esos dos, el resto de la sub-R tienen siempre dos habilidades. Por lo tanto, el hecho de que ella solo tenga una habilidad, y encima sea esta habilidad, es lo que me hace mucho cuestionarme dónde estaba la segunda, o que le falta algo. No es que la única que sabemos sea mala, pero, si es solo eso, me parece que en sí la carta no me parece UR. Bien, supuestamente, Cerachiel lo que hace es lo siguiente, durante la main phase, tú te cambias una carta de la zona de daños con la mano, y ella gana 5.000 de poder por cada carta que tú tengas en la zona de daños. Lo cual es interesante, porque, claro, si usas un protect, ¿vale? Tú vas a ganar 5.000 menos. te has curado, pero vas a ganar 5.000 menos. Entonces, claro, sería, llego, reideo, me llevo un protect a la mano, y efecto, me quito un protect, y me llevo una carta de la zona de daños a la mano, curándome automáticamente, porque el protect desaparecería. Sin embargo, como es solo una habilidad, en la que haces un cambio, que no es que esté mal, pero no es un plus, y encima, lo único que has que hacer es ganar poder, la verdad es que en todos sus aspectos, me parece que es mucho mejor Metatron. Sí, Metatron es lenta, necesitas de un tiempo para poder hacer su habilidad, pero a cambio, es un más uno, te cura, y encima te levantan los recursos. Por lo tanto, es más que evidente que será que él, va a tener que ser mejor, o por lo menos tener una otra habilidad más, que todavía no sabemos. Por último, y no menos importante, GR Chronicle. Bien, GR, GR Chronicle. En el caso de GR Chronicle, lo que tenemos es muy sencillo. Básicamente es un grado 4, de los que no sabemos qué poder tiene, ni qué gift tiene, ni qué costes tiene, pero que solo sabemos tres cosas. La primera es que te manda una reward al fondo de un grado determinado. La segunda es el Aaron Drip, si queda extra, lo cual lo hace que sus grados 4, te chequeen tres veces, como era GR Chronicle en el Aragé. Y por último, y teniendo cierta sinergia con Lost Legend, en el caso de que esta carta se fuera de la vanguardia, esta carta es metida en el Soul. De esa manera, por efecto de Lost Legend, cuando al final del turno se va, en vez de andar a la Drop Zone, la metemos en el Soul. Lo cual podría ser interesante dependiendo de cuánto gasto podría llegar de tener el GR Chronicle en sus respetas cartas con respecto a igual el gasto a un Soul, igual no, quién sabe, ¿no? Esto serían un poquito las filtraciones que se han visto. La verdad es que, claro, teniendo en cuenta, como he dicho un poquito al principio, que la única cosa que ha acertado hasta ahora, porque el resto es todavía desconocido, es Sculpate. Y realmente Sculpate no es que fuera una carta que dijeras que podían ponerle algo nuevo, de hecho ha sido muy parecido al Sculpate original, pues la verdad es que es muy posible, ¿no? También existe esa posibilidad de que todo lo que he dicho hasta ahora sea falso o que no se acerque ni siquiera a ninguna de las cartas mencionadas. Sin embargo, me parecía cuanto menos sospechoso que fueran unos links que apareciesen en el Twitter de vosotros y que automáticamente estos fuesen borrados. De hecho esto, la verdad, no tengo mucho más de lo que hablar. Esto hoy ha sido un vídeo bastante cortito, pero aún así espero que os haya gustado. Esto ha sido todo, chicos. Me despido. ¡Chao!